Para el equipo de los Sultanes de Monterrey cuando vemos el resumen del partido Ricardo Gana el juego Luis Iván Rodríguez, su cuarta victoria de la temporada Y pierde el chaval Oscar Armenta, no hay salvamento en el juego Ahí vimos el doblete de Juan Carlos Linares que hizo anotar a Sergio García con la primera carrera Después en la tercera entrada un fly de sacrificio de Ángel Berroa Hizo anotar a Juan Carlos Linares, nuevamente a Juan Carlos Linares con la segunda carrera Así que es una noche muy activa para este cubano que se llevó los honores como el jugador destacado Pues sí, el equipo de Sultanes de Monterrey sigue de capa caída Se va a mantener precisamente en la última posición del standing de la zona norte ¿Cómo le fue al equipo de Rieleros hoy? No jugó No jugó Rieleros, Diablos Rojos de México Tampoco jugó Acereros de Monclova Va ganando 7 por 4 en la octava baja Vaqueros gana y el equipo de Toros de Tijuana Entonces Tijuana tampoco se suspendió su partido Fíjate nada más, o sea, varios partidos que se han suspendido Mañana va a ser la locura En cuanto a las dobles carteleras Como la que tendremos el día de mañana En el Estadio de la Revolución Cuando el equipo de Vaqueros Enfrente en partida doble A los Sultanes de Monterrey Precisamente a partir de las 6 y media de la tarde Así es que 6.30 arranca la transmisión a través de la señal de IM Sports Para toda la República Mexicana y claro para nuestra comarca Ahí Berroa haciendo ese gran trabajo Para retirar el segundo Y el tercero